la verdad que súper felices yo estoy feliz muy feliz y cansada porque bueno ahora se viene como el agotamiento imagina bueno y temprano tuve que trabajar y es como que es esto un proceso viste uno pasan las horas y como que te vas acomodando a poquito pero nada es un otro objetivo cumplido claro cuál es el secreto iris porque bueno desde hace ya mucho tiempo venimos haciendo notas en finales finales ganadas y siguen es como que esa motivación de jugar una final y ganarlas la tienen todo el tiempo sí 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 pero yo creo que digamos no 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 solemos por ahí subestimar ningún tipo de partido ni tampoco un torneo ni local ni provincial ni de ningún otro nivel o sea como que nosotras siempre los objetivos siempre el objetivo es ganar entonces nos preparamos para eso ya sean los entrenamientos ya sea en la parte grupal todo el tiempo estamos trabajando eso entonces nada yo creo que después se ven los resultados de todo ese proceso que llevamos y además también todo este proceso de cancha grande a futsal recién hablábamos fuera de micrófono que también es fuerte para ustedes imagino que bueno lo personal también no sí 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 porque bueno hemos tenido nuestros altibajos y a veces creemos no llegar por todas las circunstancias que pasan en el medio por ahí pasar es un cambio de chip rotundo porque cambia absolutamente todo cambian las dimensiones los espacios hasta a veces las compañeras porque nosotros sin ir más lejos para la copa federal llevamos algunas chicas de refuerzo entonces se ponen en juego todas esas cosas y es como que todo el tiempo tenés que estar trabajando y es como arrancar de nuevo siempre arrancamos de nuevo siempre empezamos de cero entonces por eso no es que ya es un arrastre si los resultados nos ayudan pero no es que hacemos un arrastre de todas las cosas que tenemos sino que todo el tiempo estamos tratando de renovarnos o sea de plantearnos diferentes es objetivo siempre finalizando con el tema de los resultados o sea poder llegar al logro poder ganarlo pero bueno los preciosos a veces son son difíciles o sea nosotros obviamente que nos ven directamente en una cancha parada ya para jugar o disputar un partido pero la realidad es que hay un proceso fuerte e intenso en el medio a ver estamos el tema de la copa argentina también estaba en simultáneo con la copa del o sea con el torneo local del y fuga así que como que iban jugando una fecha y una fecha y como que la instancia de de semifinal a la final como que se dio muy rápido en un abrir y cerrar de ojos los tiempos se hicieron como súper acotados entonces como decir bueno listo a ver próximo objetivo tenemos una final tenemos una final y en el medio también tenemos ya las instancias de semis en el torneo del y fuga así que son instancias complicadas viste donde tenemos que tratar de llegar las óptimas condiciones así que más que nada era eso lo que lo que te pone nerviosa decir bueno a ver cómo llegamos porque no hay mucho para armar ya cuando estás hablando una semana de un finde para otro es como decir no hay muchas cosas para armar y bueno anoche se me dio la oportunidad de hacer dos goles y estoy muy 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 feliz por eso sobre todo cuando se trata de partidos importantes sobre las finales es como que es un punto un punto y aparte así que fue feliz que fue feliz